A partir del próximo lunes en la división de antecedentes personales vamos a contar con la posibilidad de una página digital www.policiedentrarrios.gov.ar en donde la gente va a poder acceder a la misma y se le va a desplegar en un apartado, turnos online, antecedentes personales, una serie de requisitos, nombre, apellido, teléfono, correo, dirección y después la serie de horarios que vamos a tener que cumplir. Ayornándonos a la sociedad, como lo hace la municipalidad, como lo hace una serie de dependencias también, antecedentes personales, gracias a las gestiones del director de criminalística, el director de ayudantía que nos ayudó y el jefe de policía de provincia, vamos a contar con un horario de atención corrido al público, a partir de las 7 y cuarto hasta las 16 y 30. Entonces, la gente que por ahí tiene que trabajar, tiene que desempeñarse sus funciones, no va a tener que solicitar permiso como lo hacía habitualmente, representándole un contratiempo, pudiendo hacer en el horario de la siesta, previo a sacar turno online, acceder aquí a hacer el trámite certificado de buena conducta. Directamente viene en el horario que el turno le fue adjudicado. Eso es la gran posibilidad que te brinda el turno online, es decir, uno saca un turno, ejemplo, 14.30, sabe que ese turno se va a respetar y en ese turno, en ese horario se va a atender. A ver, son espaciados de 5 minutos, es decir, que en el intervalo de 15 minutos vamos a tener 3 turnos, eso se va a ver expresado en la página, uno lo va a hacer clic en ese turno, en el espacio que pueda, y va a poder imprimirlo para no poder perderlo, traerlo en su celular, el que no tiene posibilidad de imprimirlo. ¿Cuántos turnos por día se van a habilitar? Y bueno, dispuesto así, a partir de las 7 y cuarto, es importante saber que hasta las 8 y media la gente puede venir sin turno online, eso es para darle a la situación a la gente que no puede acceder a internet, a una computadora, puede hacerlo hasta las 8 y media sin turno. De las 8 y media a las 16 y 30 va a ser alrededor de 80 turnos digitales, que uno va a poder servir de acuerdo a las necesidades que uno tenga. ¿Cuántas personas suelen atender por día? Y acá se está atendiendo alrededor de 60, 80 personas diarias. Esto es importante que la gente sepa, Anabel, que esto va a fluctuar de acuerdo al estadio del año. Es decir, finalizando el año, últimos meses, diciembre y los meses del año subsiguiente, o sea, enero, febrero y marzo, se incrementa la actividad acá, llegando a veces hasta 110 personas, 120 personas, ¿por qué? Porque empieza la actividad de las facultades, las escuelas, otras actividades, digamos, cuando comienzan los trabajos, y se suele incrementar el trabajo, ¿sí? El trabajo de la expedición del certificado de buena conducta. ¿Y para qué se pide el certificado de buena conducta en la actualidad? En la actualidad, lo está pidiendo la municipalidad de Paraná, por ejemplo, la municipalidad de San Benito, esto es a los efectos de expedir la licencia de conducir, también lo solicita la Casa de Gobierno, lo solicita el Consejo General de Educación y varias dependencias públicas a sus empleados cuando hace renovación de contrato. A veces hay situaciones laborales en esa dependencia que requieren a la hora de renovar el certificado de buena conducta. También la escuela nocturna, hay gente que tiene la posibilidad de continuar su estudio, que no quiere dejarlo y hacerlo en el turno de noche, y también están solicitando el certificado de buena conducta. Gracias por ver el video.